¡Hola! ¡Qué alegría encontrarnos en este nuevo espacio virtual de Didi! Hoy vamos a ver cómo abrir un correo electrónico desde tu celular, ya sea con una aplicación o una página web. ¿Notaste alguna vez que cuando te querés registrar en casi cualquier página de internet o aplicación, te pide tu correo electrónico? ¿Querés saber para qué te sirve? El correo electrónico es la llave para abrir otras puertas del mundo virtual. Te lo van a solicitar para poder inscribirte y enviarte información oficial, como por ejemplo, de programas estatales, empresas, servicios y las notificaciones de tus redes sociales. También es una herramienta que facilita la aplicación a empleos, te permite almacenar información sin ocupar espacio en tu teléfono y confirmar tus usuarios para mayor seguridad o incluso, si olvidás algún usuario o contraseña, te lo van a solicitar para poder recuperar tus cuentas. Tu correo o mail es parte de tu identidad en las redes. Acompáñenos a abrir nuestro propio correo electrónico. Vamos a crear una cuenta de Gmail, que es un servicio de correo electrónico gratuito que ofrece la empresa Google. Hay otros que puedes utilizar si preferís y los pasos son similares. En muchos celulares viene la app directo de fábrica. De lo contrario, ingresamos en la tienda como Google Play y ponemos en el buscador Gmail y de allí el botón de descargar o instalar. Entramos directamente a la app o aplicación de Gmail. Pasamos esta bienvenida presionando en la flecha y luego en listo. Vamos a poner agregar dirección de correo electrónico. Hay diferentes opciones para configurar nuestro correo. Queremos crear una cuenta en Gmail a través de Google. Desde la página principal vas a poder ingresar a tu correo, pero primero vamos a crearlo. Seleccionamos crear cuenta y luego para mí. Ponemos nuestro nombre y nuestro apellido. Presionamos siguiente. Seleccionamos nuestra fecha de nacimiento y la opción de género de nuestra preferencia. El correo electrónico que elijas va a ser único y no podrás cambiarlo. Ten en cuenta que ya hay millones de usuarios. Es probable que el que desees en una primera instancia ya esté siendo utilizado. Podés intentar las veces que quieras hasta encontrar una dirección de correo electrónico nueva que te guste, puedas recordar y compartir cómodamente. O también, algunas veces, te brinda algunas opciones que puedes elegir. Una vez realizado, presionamos en siguiente. La contraseña protege la privacidad de tu cuenta. Es por esto que no se recomienda usar datos fácilmente adivinables por otras personas o que se puedan encontrar buscándote en internet. Pero es muy importante que la puedas recordar. Para crear la contraseña, tenés que usar al menos 8 caracteres. Alguna letra en mayúscula, número o algún carácter especial. Repetimos para confirmar que la contraseña es correcta y ponemos siguiente. Agregar tu número de celular es optativo, pero es importante que sepas que esto te ayudará a recuperar tu cuenta en caso de que olvides la contraseña. Ingresamos nuestro número de teléfono o corroboramos y aceptamos. Perfecto. Esta es nuestra nueva cuenta con la que vamos a poder ingresar, ya sea con la aplicación o desde la página web de Gmail. Leemos los términos de privacidad y condiciones y presionamos Acepto. Esta es la página principal de nuestra cuenta. En este sector veremos nuestros correos recibidos. Si queremos escribir uno, solo tenemos que presionar el más. Ingresamos la dirección a la que queremos escribir, un asunto de referencia y el mensaje. Para adjuntar archivos, fotos o videos, presionamos el símbolo de adjuntar y cuando está listo, el icono de enviar. A través del buscador podremos encontrar con palabras claves u otras direcciones de correos, información guardada. Desde este icono podrás entrar al menú principal con todas tus carpetas. Por último, si no querés descargar la aplicación o preferís usar tu correo desde la página web, la forma de crear la cuenta y utilizarla es muy similar. Abrís tu navegador de internet, pones la dirección gmail.com y desde la página principal comenzás los pasos para ingresar o para crear la cuenta. ¡Listo! Ya tenés un mail o correo electrónico de Gmail. Con tu dirección y contraseña vas a poder ingresar las veces que quieras desde la app o desde la página web. No tienes fecha de vencimiento y solo vos podés borrar o acceder a la información que allí guardes. Y como dijimos, podés disfrutar del ingreso a otras posibilidades virtuales. Escribinos tus dudas y consultas en los comentarios de este video o a través del correo electrónico consultasdidi.com Y si sos beneficiario del programa Semillas, podés también consultar con tu asesora. Así podemos seguir acompañándote paso a paso. ¿La virtualidad nos acerca? Seguimos en las redes. ¡Gracias! ¡Gracias!